Arzú ¿Por fin decidiste acabar conmigo? Sin ti me siento muerto, así que no habrá gran diferencia. Hay algunas personas que deben morir, pero no eres tú. ¿De qué hablas? Si en realidad quieres que te perdone, entonces ve y mátalas. Dime de una vez a quién quieres que asesine, Arzú. Melegielif. ¿Estás segura de lo que me estás pidiendo? Soy incapaz de hacer eso y lo sabes. En realidad no quieres que te perdone. Arzú, escucha. Ya te lo había explicado desde que me pediste que secuestrara a Elif. Que lo mío es el dinero, las cuentas, los fraudes, los bonos. No puedo matar a nadie. No soy un asesino. Como quieras. Olvídate de mí, entonces. Está bien, está bien. Mira, a los ojos de muchas personas soy un criminal, pero no soy un maldito asesino. Nunca he tenido un arma en mis manos. ¿Cómo me pides que haga eso? Eres todo un cobarde. No sabía que te daba miedo. ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo? Pensé que en verdad querías estar conmigo. Arzú, ahora me dices cobarde. A mí, porque si he hecho todo lo que me has pedido, dime algo que no haya hecho por ti. Solo una cosa. Pídeme cualquier cosa difícil. Incluso hasta podría morir por ti. De verdad. Pero lo que ahora me pides, yo no lo puedo hacer, amor. Compréndeme. De acuerdo. Fue un error venirte a buscar. Me equivoqué. Pensé que tú en verdad me querías ayudar, como habías dicho. Buscaré quien lo haga. Perdiste tu oportunidad. Arzú, espera. Escucha. Está bien. No quiero que te vayas. Por favor. Por favor, una oportunidad. Es lo único que te pido. Sin ti, yo me volvería loco, linda. Entonces, Umid, muéstrame cuánto me amas. Quiero ver qué clase de hombre eres. Solo las tienes que matar. Está bien. Está bien, lo haré. Lo haré por tu amor. No voy a enterrarse. No voy a enterrarse. No voy a enterrarse. No voy a enterrarse. ...enware. Ay improvements seibility de 1989. Unirte meter en casa. Y ya no les focusing más. Esa bien. Gracias.